Huesco y Map que Yo me la llevo re bien con Map Se los juro me la llevo re bien con ella Es más la volví a invitar a salir Pero la volví a invitar a salir Porque me parece una pelada chimba Me parece una pelada mela Bueno vamos a invitarla De pronto quiere distraerse un toque No lo sabe No lo sabe que pueda pasar Entonces si que vamos a salir pronto Cuando vuelva a Argentina Entonces la invité a salir nuevamente Bien para que respeten No saben que a mi me gustaría besarme con Map Solo para etiquetar a JH mientras me la beso A ver que haces hijo de puta cristiano de la mierda Osea me encantaría ver a esa gonorra Reciendo la biblia bajo un hijo de puta árbol Diciendo me cago en esta gonorrea Ey pero es que JH es impresionante Huevón Lo de JH es impresionante Se los juro yo ya he visto clips de ese man Que yo no me los creo Por ahí vi un clip donde el man decía que es que yo creé la campaña De no a los bandidos Para yo ser el único bandido Le dijo eso a Map Huevón Una persona Y lo peor es que tú lo escuchas hablar Y el hijo de puta tiene una parla Perro que Que ese hijo de puta yo no sé Marica vea Pongo plata sobre la mesa Que JH se ha culiado por ahí 100 seguidoras En lo que lleva de su carrera Ay 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 JH Eso yo me la sé Esa yo me la sé ley El propio Me dice a gonorrea en la hoja de André Pejeta Que hijo de puta más random Dice André Pejeta de caso Que es eso Dice que en Inglaterra Pusiera una canción de Domenias En honor a la reina Isabel 2 Que loco lo de la reina Isabel No lo supero Huevón Esta vida si es muy random Huevón Como muere gente así de la nada Hey wees Invítame un día a farrear y fumar Sería uno de los parches más chimbas Pero ojalá tuviera tiempo Para invitar a cada uno A parchar Porque es que yo soy una compañía mela De buena Yo soy una compañía muy chimba A mí me lo dicen todos Huevón Una persona que pasa conmigo Un día entero Huevón Ya no quiere pasar días Ni con su familia Empiezan como que no Parse Que familia más aburría La que tengo yo Porque se los juro que No no Se los juro que huevón Ustedes no me han visto Pero yo soy una persona que Para mí Muy sencillo huevón Ser gracioso No estoy diciendo que soy El más gracioso del mundo Simplemente estoy diciendo Que soy el más gracioso del mundo La idea es que no se ofendan Pero yo pongo a reírse Hasta un mudo Conorrea Yo soy Y es algo que me sale natural ¿Entienden? Es algo que sale mucho De mi corazón Siempre he tenido eso Huevón Siempre he tenido esa energía Cuando Antes de ser conocido Mi familia Mis amigos Hey perro No va a venir No va a venir Luis Que conorrea ¿Cómo me va a llamar Luis? Oye conorrea Bueno a mí me decían Luis Me decían Villa Me decían Enano Lijo de puta marica Me decían de todo huevón Hey no va a venir Luis Porque Querían que llegara Huevón para representar ¿Me entienden? Wes debería invitar A algunos seguidores Pogar FIFA No papi A mí me da mucho miedo Eso ya huevón La última seguidora Que invité al hotel Me grabó durmiendo De milagro Me agarró la picha Y subió un video Ay miren Miren parece un gusanito Ese pipí Ay no puedo creer Que esté aquí con Wes ¿Qué es eso? Por favor Ya me da miedo Confiar en una mujer Huevón Después de ese Hue puta video Perro A gonorrea Es que hay mujeres Vean muchachos Lo digo acá Es que yo quiero Que ustedes entiendan No le den la importancia Huevón A personas que no conocen todavía Solo por ser fan No sé Por ejemplo Voy a poner un ejemplo Un ejemplo por ponerlo Todas las mujeres Que están enamoradas Del calvito ese ¿Cómo es que se llama El calvo ese huevita Que saca canciones de mierda? Es que se llama El calvito Déjame Fade Esa es la única Que están ahí Que con el mande Fade O sea Bueno es jodiendo Jodiendo obviamente Fade es joda 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 Fade Obviamente no le están Pues O sea Fade Obviamente es una bromi Pequeña No te vayas a enojar No 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 Es que yo me cansé Que Fade me quitara Todas las bebés Yo estoy cansado huevón Se le pregunta A cualquier huevita Mujer de Colombia ¿Cuál es tu amor protónico? Ah chicos A escuchar Agua No no Agua ¿Cuál es el de él? Wow Imaginen que aprendí algo nuevo Vean esto Que van a tener Que esto es algo nuevo Que nadie sabe Es exclusiva Nadie sabe De donde salió El Agua Agua De Ryan Nadie dice De donde es el Agua Agua Lo que pasa Es que hay unas islas Que son unas islas Que manejan un lenguaje Muy gueto No me acuerdo Creo que son islas de Aruba Islas de donde Creo que se crió Curazao Curazao Donde era De donde es También Ryan Y allá Se Se Tú hablas Y en vez de decir Como Ey Hablame Allá dicen Aguo Y es como que El mensaje de los ñeros Como un ñero acá diciendo Hablame caravana Algo así bien gánster Bien por debajo Como caravana Ya sabíamos eso Pero yo no lo sabía Yo no sabía que Para saludar era Aguo Eso es muy hijo de puta No Yo esa no la sabía Perro Yo no sé si Yo esa no tenía Ni puta idea Aguo es como decir hoy Si esas Yo no sabía Bueno es para la gente Que no sabía Porque yo tampoco sabía Entonces ya tienen algo De que saber Entonces Ah no Y en lenguaje Normal El aguo también Hay un lenguaje No me acuerdo bien Que fue lo que me dijeron Se me olvidó Pero el lenguaje Aguo significa Ahora O sea Aguo Aguo Significa como Ahora Ahora Creo 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 Si no estoy mal Eh Y de donde salió El ma Debles Ah Ese marica Huevón Una vez estaba En el baño Huevón Y se le había acabado El jabón Y dijo Ma Entonces el marica Le quedó eso en la mente Huevón Usted me entiende Uno le queda grabado Esas cosas Vamos a comer Salchipapas Aguo Esa está buena Ya la entendí Ya entendí Esa De vamos a comer Salchipapas Aguo Ey Será que ya empezamos El consultorio Aguo Apague Ah Pero es que Es que Es que Hombre A mi no me pareció Tan mala Me pareció normal Por un estado Promedio Pues me suscrítenme Si no dijiste Ni verga Pájate Porque vos Se estás suscribiendo Es porque Me quieres apoyar No porque yo Diga algo